Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme una vez más. El día de hoy vamos a preparar un delicioso postre llamado chocoflan o pastel imposible. Nos va a quedar muy delicioso. Voy a estar utilizando una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. También estaré utilizando este molde. Para hacer el caramelo voy a utilizar una taza de azúcar. Vamos a moverlo constantemente a que el azúcar se deshaga. Yo lo tengo en fuego bajo para que no se nos vaya a quemar el caramelo. Y así vamos a ir moviendo hasta que toda la azúcar se nos haya deshecho. Y tengamos la consistencia que buscamos. Y así es como a mi me gusta el caramelo. Ese color es el perfecto. Ustedes lo pueden dejar un poquito más oscurito si a ustedes les parece. Y si no de esta forma queda muy bien. Yo le estaré agregando 5 cucharaditas de agua. Ya el fuego se lo apague. Le estoy agregando el agua para que a la hora de agregarle a mi molde el caramelo. Esto me de tiempo para moverlo para que no se endure. Si ven aquí se ve como que si se está endurando. Pero a la hora de moverlo se vuelve a ser bien manejable. Ahora lo voy a poner en mi molde. Tengan cuidado de no quemarse porque el molde también suele ponerse caliente. Ya que el caramelo está bien caliente. De esta manera lo movemos por todo nuestro recipiente. De modo que quede muy bien untado el asiento. Ahora vamos a preparar lo que es el flan. Voy a utilizar la leche condensada, 5 huevos, la leche evaporada y 2 cucharadas de vainilla. Lo voy a batir por un minuto y voy a agregarlo a mi contenedor. El horno ya tiene que estar precalentado a 350 grados Fahrenheit. Voy a taparlo con papel aluminio. Y lo voy a poner a baño maría por 40 minutos. Ahora también voy a preparar lo que es la mezcla para el pastel de chocolate. Estoy agregando lo que dice la cajita y lo voy a mezclar en la licuadora. También voy a sacar el flan. Ya está medio cuajado. Y le voy a agregar la mezcla. Y lo voy a llevar a cocinar por otros 50 minutos o hasta que un palito nos lo podamos insertar y salga este bien limpiecito. Lo que voy a hacer también es ponerle un poquito de aceite al papel de aluminio para que no se nos pegue el pan a la hora que crezca. Y vamos a taparlo. Después que pasaron los 50 minutos, yo lo dejé destapado 10 minutos más. Y si ven, aquí ya el pan ya está. Ya sale completamente limpio. Este postre es un postre muy riquísimo. Lo vamos a dejar enfriar y lo vamos a meter a la nevera por dos horas o hasta el día siguiente para desmoldarlo. Vean que bonito sale. No se pega. Y queda muy delicioso, bien perfecto este chocoflan. O pastel imposible, háganlo y verán que les va a encantar ya que está muy delicioso. Lo vamos a partir. Si tienen alguna duda acerca de este postre, pueden dejármelo en los comentarios y con gusto les estaré contestando. Gracias por su apoyo, por ver mis videos y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.